hola amigos bienvenidos en esta ocasión me encuentro en el departamento de aguachapán y nos encontramos visitando la laguna eres pino así que espero le guste este vídeo vamos a conocer este bonito lugar a ver cómo se mira la laguna y ¡Gracias! 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 donde hemos venido a conocer y también quise llevarles hasta ustedes este bonito vídeo para las personas que no conocen pues... puedan ver qué bonito es este lugar cuando quieran venir a disfrutar y vamos aquí a bajar a ver si logramos llegar a la orilla de la laguna ahí podemos ver que ya está bastante fresco, ya se siente la brisa y ya se miran por ahí los tumbos un poquito más fuertes así que bonito lugar ahí podemos ver, creo que esta es una limpa en la otra parte donde fuimos también observamos unas en la orilla de la laguna lastimosamente hay un poco de basura recordemos que tenemos que mantener limpio todos los lugares donde visitemos hay que llevar nuestra bolsita ahí para andar depositando la basura y pues muy bonito lugar yo también es mi primera vez que vengo aquí ya anteriormente les había mostrado otros videos del lago de Coatepeque como podemos ver acá en Aguachapán también hay una bonita laguna donde podemos venir a pescar como lo vimos habían ahí varios pescadores y aquí también podemos disfrutar de un paseo en lancha venir a a comer en un ambiente tranquilo fresco así que estas son las bellezas de nuestro país El Salvador lugares muy bonitos que a veces uno no conoce pero gracias a estos videos pues podemos conocer de ellos y cuando pensemos en una opción para salir aquí tenemos algunas bueno amigos y con estas imágenes me despido de ustedes desde el departamento de Aguachapán en nuestro querido El Salvador acá desde La Laguna El Espino espero les haya gustado este video un saludo para todos los suscriptores así que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!